Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo, en esta ocasión volvemos a contar con Fran Molina y lo que vamos a hablar va a ser tres tics que a la hora de hacer pecho os pueden resultar interesantes. Bueno, Fran, coméntanos el Instagram que tú tienes para que la audiencia lo sepa, para que quieran seguirte. Bueno, pues daros la bienvenida a todos de nuevo a otro vídeo del canal, que espero que seguro os va a resultar bastante útil, de nuevo con Miguel, un gran entrenador. Y bueno, a los que me conozcáis ya sabéis, mi Instagram es FranMF, barra baja 99, me podéis buscar así en todas las redes sociales, para ver mi contenido y demás, además tengo bastante, hago colaboraciones con más músculos, sorteos mensuales y demás, así que estaría bastante bien que le echéis un ojo. Y bueno, no me enrollo más, vamos a pasar a que nos cuente Miguel esos tips para entrenar el pectoral. ¡Vamos para allá! Primera cosa o primer error que yo veo muchas veces a la hora de hacer pecho, intentamos llevar los hombros hacia adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos, concienciarnos de que esos hombros tienen que ir atrás. Fijaros en una cosa a nivel anatómico, el pecho, el origen del pecho, lo tenemos clavicular, lo tenemos en el estendón, lo tenemos en las costillas, y todos se insertan en el húmero. Si yo lo que hago es echar el hombro hacia adelante, esa cuerda que va desde aquí a aquí, la voy a destensar. Si yo llevo el hombro para atrás, esa cuerda, de un punto o de otro, la voy a tensar mucho más. Por lo tanto, los hombros sí deben estar para atrás. Lo que yo siempre le digo a la gente, intenta coger un lápiz, un bolígrafo, y juntarlo entre las escápulas, y durante todo el movimiento, que ese lápiz, a nivel mental, lógicamente, ese lápiz se mantuviera ahí. De esa manera, no vamos a adelantar nunca los hombros. ¿Ok? Vale. Es también muy común, pues a la hora de hacer ejercicios, cuando tenemos la espalda libre, como pueden ser unos cruces en polea, de que eso que estamos diciendo ahora, si nos vaya los hombros para adelante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí os aconsejaría, que empezáis con movimientos, si queréis arreglar ese problema, o queréis hacerlo mejor, con movimientos en los que tuvierais más vertical, como puede ser un press vertical en máquina. ¿Quieres hacerlo, Frank? Vale. Es mucho más sencillo, y vamos a ser mucho más conscientes a la hora de echar ese hombro para atrás, de juntar esas escápulas desde ahí. Gracias. 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 Estiramos, bloqueamos ahí, ¿de acuerdo? Vale. Estiramos, subimos y bloqueamos ahí. Si él pudiera hacer, todavía podría subir más, aquí, pero fijaros que es la articulación del codo. Vuelve a bajar un poquito, Frank, desde ahí hasta arriba, que es la articulación del codo la que predomina sobre la articulación del hombro. Entonces, este movimiento va a involucrar mucho más en trizas que el pecho. Un último detalle que os quería comentar es que muchas veces trabajamos en 45 grados o trabajamos en una posición totalmente horizontal, para hacer inclinados, para hacer con barra. Ahora, estamos trabajándolo así, a medida que vamos subiendo el banco, vamos a involucrar un poquito más el hombro en detrimento del pecho. Si subiéramos esto más, sobre todo más a partir de 60 grados, el músculo principal que vamos a trabajar va a ser el deltoides, el deltoides anterior. Lógicamente, lo ideal sería de 45 grados hacia abajo, pero no sólo 45 o 0 grados, o 180, sino que podemos poner en el banco unos 30, 15 o 20 grados. A medida que nuestra inclinación sea mayor, vamos a trabajar un poco más la parte alta del pectoral, llegando a 45 grados, o sea que la porción que vamos a trabajar va a ser esta de aquí, la porción clavicular, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo colocamos aquí, unos 15 gradillos, vamos a trabajar la parte media, media un poquito alta del pectoral. Si lo subiéramos un poco más, la parte un poco más alta, o ya sólo la parte alta con 45 grados, incluso 50, ¿no? Vamos allá, Fran, vamos a hacerlo con este ángulo, para que lo veáis todos. Con este último tic nos vamos a despedir. Espero que os haya sido de utilidad, que lo pongáis en práctica y os haga trabajar el pecho de una manera mucho más eficiente. Bueno, Fran, ¿qué te ha parecido este vídeo que hemos hecho? Pues al igual que la mayoría que estamos haciendo, son consejos bastante básicos, pero que para todos aquellos que estén empezando a entrenar en sus primeros entrenamientos, creo que es imprescindible que desde el principio empecéis con una buena base, con una buena técnica en todos los ejercicios, para luego, a partir de ahí, podáis ir progresando sucesivamente en esos ejercicios, pero siempre, siempre, siempre partiendo de una buena técnica. Así que, otro día más con Miguel, con sus consejos, y esperamos vernos pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!